Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo, en este caso, como habéis visto en el título, reaccionando al himno mexicano, pero antes de hacer eso, ya que igual el vídeo queda muy corto, y pues no podemos hacer un vídeo específico para el Día de la Independencia allí en México, no lo habéis puesto muchísimos, que se acerca ya, que cuando estéis viendo este vídeo... El 16 de septiembre, ¿no? Sí, el 16 de septiembre, quedarán un par de días, pero bueno, nosotros damos todo nuestro apoyo aquí, vamos a comentar un poquito como... o sea, qué es lo que hubo y etcétera, como es la fecha, el 16 de septiembre, ¿vale? Lo estoy leyendo aquí un poco en Wikipedia para estar un poco más atento, en la cual, bueno, pues se enfrentaron ahí con España también, tuvieron un proceso político y social, como vemos, resuelto por vía de las armas, que puso fin al dominio español, ¿vale? A nuestro dominio en los territorios de Nueva España. Bueno, pues al fin y al cabo, españoles y mexicanos enfrentados, que no por eso, pues que es muy antiguo, o sea, en 1810 estamos hablando, vamos a leer aquí las etapas que fue, la etapa de iniciación fue de 1810 a 1811, o sea, fíjate cuántos años han pasado, o sea, han pasado 200... 208 años, más o menos, 208 años, 29 años. Y, hombre, obviamente todo eso ya está solucionado, claramente España da mucho apoyo para México, y México a España, como nos estáis dando a nosotros y nosotros a vosotros. Y como vemos, etapa de iniciación de 1810 a 1811, la de organización de 1811 a 1815... Cuatro años. Cuatro añitos. La etapa de resistencia de 1815 a 1821, seis añitos. Y luego, pues, los intentos de reconquista en México, que fueron de 1821 a 1829. Bueno, daros desde aquí todo nuestro apoyo, ¿vale? El día... para el día de la independencia, ¿vale? Como digo que es... Aquí en España se celebra el 2 de mayo. Aquí se celebra el 2 de mayo. Yo antes. La fiesta del 2 de mayo. Y nada, pues deciros eso, si nos queréis dejar algún dato interesante de este día, o no sé, algo que tengáis que... por allí que añadir, ¿vale? Que, pues, obviamente nosotros no estamos tan puestos. Y tampoco me voy a poner aquí a leerme toda la Wikipedia a saber. Así que me ayudaría muchísimo algún comentario chulo que esté por ahí abajo para... para enterarnos, ¿no? Más de esto y saber más de vuestra cultura, que siempre no lo dejáis por ahí. Así que nada, dicho esto, vamos a reaccionar al himno mexicano. Vamos a escucharlo. Es un reaccionando, ¿vale? Pero al fin y al cabo... Es un himno largo. Es un himno de unos 4 minutos, 5 casi. No se puede hacer un vídeo como tal reaccionando, en plan, no es como un vídeo de risa que te ríes o que comentas algo, o de unos goles de un jugador o algo. Pero bueno, vamos a escucharlo, vamos a dar nuestra opinión, vamos a decir si nos ha gustado, si nos parece, cómo nos parece. Y ya está, ¿vale? No es un vídeo que vaya a ser muy súper, hiper, mega entretenido, porque tampoco es... Es decir, no se puede decir nada realmente. Dentro del... Claro, daremos nuestra opinión y ya está. Claro, escuchamos, damos nuestra opinión, ¿vale? Lo digo para que nos enteremos. Porque no he escuchado mi vida, Julio. Y quiero escucharlo con vosotros. Más que nada, para que veáis cómo reaccionamos a las palabras, a las letras y lo que sea, chicos. Dicho esto, perdóname por alargarme tanto, mucho apoyo para el Día de la Independencia y vamos con el vídeo. Vale, pues lo tenemos por aquí, himno nacional mexicano completo, también está con letra. Así que vamos a verlo. Vamos a ver. Presta y el britón. Ahora hay muchas palabras. Hay palabras que no las jugas tenemos, eso es. Y del cañón. El cañón. Te la cantas como si te la sufies. Ciña. Ciña. Aquí no. 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 No hay. la canta una mujer, el que es el himno si, bueno, es como una orquesta, ¿no? el sonor, un gir del cañón esto es el estribillo si, venga no sé, que van a matar ayer la sabréis entera, ¿no? hombre, claro, no sé aquí pendones, significa otra cosa joder, la sola de sangre empapada, o sea ir a machete ahí y sacarle los órganos horrizonos horrizonos unión y libertad en mi mano oscurito de vera la acera apesta de el gridón en el centro de sus ventos la tierra al sonor del engine del cañón porrón, pom, pom ayer! no lo department también en el aire Inermes No sé qué es Inermes, chicos ¿Y yo? El yugo es su cuello El yugo es... La espada, creo Joder Los sangres están de su pie, chaval 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 Es como cuatro estribillos. Sí, es como cuatro estribillos. Claro, son cuatro partes entre los cuatro estribillos. Es larga, eh. Como una canción, ¿no? Sí. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo. Bueno, vamos a comentar un poco lo que nos ha parecido. Hemos visto que es una letra reforzada para lo que son los guerreros, las luchas, ¿no? Los luchadores que había. Y las guerras, sobre todo motivacional, ¿no? Para las guerras que decían que es la sangre, cañones. Sinceramente había palabras que no he entendido para nada. Sí, es verdad. O sea, bastantes. Ha habido palabras que yo tampoco he entendido, ¿vale? Y me ha costado entender el himno un poco por eso. Ha sido difícil entenderlo. A ver, el ritmo es muy, pues, tipo caballera, ¿no? Guardia real, eso es una orquesta. Canta una mujer, por lo que parece, bueno, una mujer como voz principal. Y luego, pues, por detrás. Y luego voces secundarias de gente. De gente, por detrás. Y nada, decir eso que es un, pues, como vemos, un himno como tal con una letra bastante directa. Matar y derramar sangre. Pero, bueno, vemos que es, como decimos, un himno con bastante ritmo. Lo que no es, me he fijado realmente en los partidos de fútbol de México. No sé cuál, o sea, si ponen este como tal. De hecho, lo veré, ¿vale? Lo miraré. No sé si ponen este o solo ponen lo que es el ritmo, ¿sabes? Como en España. En España sabéis que no tiene letra. Cuando, pues, hay un partido de fútbol, no hay letra como tal. No cantan, no cantan nada. Se quedan los jugadores así mirando para arriba, tal. Muy bien, muy bonito todo, pero no hay letra. No, pero aquí creo que sí la ponen con la letra. Me suena que sí, me suena que sí. También vi que, por ejemplo, el chicharito también lloró con el himno este y tal. Es que en España le han puesto la letra hace poco, creo. No es que, o sea, es como una, en plan, han vivido muchos intentos de ponerle letra y tal, pero no ha salido bien, no ha gustado a la gente. Siempre está la de Franco, Franco, que tiene el culo blanco. Pero, o sea, la chistosa, ¿no? Pero, bueno, espero que os haya gustado tampoco, como decíamos. A mí me ha gustado el himno. Es un himno bastante potente, bastante motivador. Eso es, luchador, motivador. Motivacional. Así que, nada, como digo, espero que os haya gustado bastante. Apoyad con un like ahí a tope. Feliz Día de la Independencia para el día 16. De todas formas, el mismo día 16 lo recordaremos, ¿vale? Porque habrá vídeo. Y nada, nos vemos en la próxima, chicos. Chao. Venga con Tito, ya es un mito, así que repito. Vídeo diario, es extraordinario este chico. FIFA 19, en lo que compito. Contra él no tires del cable que hay cortocircuitos. Sale con su novia, novia atrapada. Reciclada, si va al gimnasio, es una ciclada. Desde Móstoles, porque tiene estilo. Como mi mote que lleva una apóstrofe. Es el plan, tío. De tus vídeos somos repetidores. Dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores. De tus vídeos somos repetidores. Dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores.